Ay que miedo, ay que miedo Tengan cuidado muchachas, que esto que voy a contar Es una cosa verica, no, no se vayan a asustar La otra noche que yo estaba vacilando en el solar Se soltaron los demonios y se pusieron a bailar Oye, se soltaron los demonios y se pusieron a bailar Auxilio, auxilio, socorro, ay que miedo Y así siguieron bailando y apareció Lucifer Y le dijo, ey demonio, ya está por amanecer Y le dijo, ey demonio, ya está por amanecer Se soltaron los demonios La otra noche que yo estaba vacilando en el solar Se soltaron los demonios Eh mira, se soltaron, se soltaron los demonios Oye, se soltaron los demonios Juega Javier, que bueno Vaya, Juanillo Cómete ese pianito con mucha salsa y dulzura Ay, ay, qué horror Cómete el vino Se soltaron los demonios Que tengan cuidado muchachas No se vayan a asustar, asustar Se soltaron los demonios Pero oye mira Carmelina No te escondas en esa esquina, en esa esquina Se soltaron los demonios Ay tengan cuidado muchachas No se vayan a asustar, asustar Se soltaron los demonios Alelele, alelele, ven, 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 ven No, 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 no